Me siento intocable, gracias al Padre, por un nuevo día. Empiezo tocándome en el pecho, con mi mano izquierda en el lado derecho. Siento que mi corazón está un poquito betrecho, siento que mi corazón quiere salir del pecho. Yo sé lo que he hecho, pero no estoy satisfecho, por eso me enderezo y me paro más derecho. Ya se dieron cuenta los frutos que yo cosecho, sin tener que hablar, demostrando con hechos. Tú no sabes todos los trotes, todos los rebotes, de un reguero de soplapote, hagan cocote. Ustedes huelen a cicotes, pónganse un cote, si el chugate es de un recorte, quizás te cortes. Tú no tienes los chelitos ni para el transporte, yo tengo un reguero de sello y mi pasaporte. Dime qué es lo que te pasa, y Dios te atorpie, que aunque tú no me soportes, yo soy el que rompe. Ay, papas sensato, sin contratos sonando por rato. Usar ajo, no te pongas guapo, ajo, ve como los vaca el flaco. Papo, baila de la música pa' capo, aporta que no pueden contigo, sensato. Por eso es que te quillen contigo, sensato, y a cada rato quieren fusila, sensato. Me tienen demas, me tienen jaltos estos gastos. Yo estoy muy alto, estoy recogiendo mi cuarto, trancado en mi cuarto, contando mi cuarto. Y en una cajeta ni en mi closet la guardo. I'm hot, caliente, qué alto. Me siento DiCaprio, Leonardo. Si yo lo quiero, lo capio, lo mango. I get money from all different angles. Jesús dime cuándo, dime hasta cuándo, te estoy preguntando, que me digas cuándo. Yo te estoy rogando, yo te estoy llorando, yo te estoy llamando. En este hospital voy a morir soñando, en este hospital voy a morir esperando. Pero yo en este hospital voy a seguir portando, porque Buya me dijo que me estaba esperando. Lo llamé Armando y lo llamé llorando, y el consejo que me dio que me mantenga orando. Cuando yo veía mami la noche gritando, porque ya sentí el dolor que me estaba matando. Pero yo sobresalí, si yo salí, Mohamed Ali, mami volvió a París. Yo estoy aquí porque yo lo hizo así, ¿por qué? Porque sí, now you shall see. I'm from the street, hungry, I wanna eat. Y hoy viene estilo que beba hasta mí, el interior mantequilla de maní. Yo lo hice por mí, no por ti, fue por mí. Yo lo hice por mí, no por ti, fue por mí. Yo lo hice por mí, no por ti, fue por mí. Gracias por escuchar el mixtape. Thank you for listening to the mixtape. Me diente alta, DJ Mega J. Sensato del Patio. Let's work. DJ Danny S, we did it again. 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 Gracias.